Gloria Santiago lo ha vuelto a hacer. La directora insular de transparencia del Consejo de Ibiza y cabeza de lista por Podemos al Parlamento, se... ...ha vuelto a pasar Twitter con un hilarante vídeo sobre las chaquetas de Albert Rivera. No hace ni dos semanas que Gloria Santiago viralizaba un vídeo con Pablo Casado como protagonista, a raíz de sus declaraciones sobre escoltar a las mujeres por la calle, a propósito de la violencia de... ...género. En esta ocasión, el objetivo de su nuevo y divertido vídeo ha sido el líder de Ciudadanos y su facilidad para cambiar de chaqueta. PTS's Ad Albert Rivera Y el insulto inesperado que se ha viralizado Gloria Santiago, al más puro estilo... ...youtuber, no dudó en ejercer de influencer y ofrecerse como asesora política y de moda para acertar con el outfit adecuado en cada momento... ...hola... ...arroba pablocasado barra baja... ...estoy emocionada por la idea de que nos quieras poner escoltas para poder salir a la calle... ...pero mira no, preferimos salir solas... ...y volver vivas... ...no es tan difícil de entender... ...has estudiado en Harvard... ...vesisquisin barra baja... ...heartpic.twitter.com barra... ...qrzdngnzjk... ...gloriasantiago... ...arroba Gloria Santiago... ...21 de marzo de 2019... ...oye, de todas formas, como tienes un abanico bastante amplio de chaquetas y ya sabes, hay veces que refresca, hay veces que las encuestas, pues... ...la del feminismo te queda regulera... ...si quieres algún día quedamos para unas cañas y te explico, así puedes ajustarte la chaqueta, además, o ya... ...venido a relajarse a el hormiguero, Albert Rivera... ...eso sí, Gloria Santiago está abierta a que Albert Rivera se pida lo que quiera, si terminan... ...quedando, no sé, igual eres tú más de Coca-Cola, lo que sea... ...que pago yo, fotos, G3... ...